Y me dices que soy culpable, me dices que soy culpable De todista tu desgracia, de todista tu desgracia Por fecho lo cariñoso, por fecho lo cariñoso Así yo soy desde mi infancia, así yo soy desde mi infancia Cuantas veces yo te he dicho, cuantas veces yo te he dicho Que te vayas y me dejes, que te vayas y me dejes Ya tengo amorcito nuevo, ya tengo amorcito nuevo Ya no estoy para vejecer, ya no estoy para vejecer Vamos señora Lucila Vázquez, por la provincia de Bambamarca Cuantas veces yo te he dicho, cuantas veces yo te he dicho Que te vayas y me dejes, que te vayas y me dejes Ya tengo amorcito nuevo, ya tengo amorcito nuevo Ya no estoy para vejecer, ya no estoy para vejecer Alegrate Carmen Rosa, mañana voy a morir Mi cuerpo irá al cementerio, mi alma porque ha de vivir Alegrate Carmen Rosa, mañana voy a morir Alegrate Carmen Rosa, mañana voy a morir Alegrate Carmen Rosa, mañana voy a morir Mi cuerpo irá al cementerio, mi alma porque ha de vivir Y que bailen todas las rocitas con los ángeles de San Antonio Para todo el norte Mi cuerpo irá al cementerio, mi cuerpo irá al cementerio, mi alma porque ha de vivir